¿Qué tal amigos de Terra? El día de hoy estamos con Viggo Mortensen. Él es el protagonista de la película Una Historia Violenta y está aquí en la Ciudad de México para platicarnos de esta cinta. ¿Qué tal Viggo? ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Mucho gusto, José Luis Alonso. Somos del portal de Internet de Terra. Viggo, ¿cómo te trata la Ciudad de México? Muy bien, creo que me miman demasiado. Viggo, hablando ya de la película, después de toda esta fana adquirida por El Señor de los Anillos, has tenido oportunidad de elegir papeles muy diferentes entre sí. ¿Qué te llevó a elegir el papel de Tom? Bueno, yo siempre voy en busca de cuentos buenos o, si hay suerte, me encuentran cuentos buenos. Y en este caso, pues, más que nada la posibilidad de trabajar con David Cronenberg, que para mí es un gran maestro en el cine actual y que ha hecho un cine muy interesante a través de, pues, casi 30 años. que sigue haciendo cada vez películas mejores y que, sin embargo, aunque ha tenido cierto éxito crítico siempre, no se le ha reconocido con muchos premios. No creo que... nunca le han nominado, por ejemplo, a uno Oscar. Y creo que esta vez porque esta película es algo fuera de lo común, o sea que entretiene y por eso ha tenido un éxito aplastante en Estados Unidos, en Europa, también en Sudamérica, donde ya empieza a verse, pero también un éxito crítico. O sea que satisface... da mucha satisfacción creativamente, es una película inteligente, desafiante para el espectador, pero que también, pues, lo pasas bien y mal. Te ríes, lloras, piensas mucho, da mucho que pensar, especialmente cuando uno piensa en lo que es una familia, lo que es un matrimonio, lo que es ser padre, ese amor de familia, que sé que es importante también, o muy importante, ¿no?, para los mexicanos, los valores de la familia, el amor de familia. Ese amor, esa tranquilidad, ese bienestar, es amenazado de afuera por unos hombres duros y peligrosos que llegan al pueblito donde vive esta familia, encabezados por el buenísimo actor Ed Harris, que tiene un miedo en esta película, muy bueno lo hace. Pero también de adentro viene la amenaza, porque hay secretos, como todos tenemos secretos que guardamos, también en las relaciones muy buenas, de muchos años, como es el caso en esta película, es un matrimonio de 17 años ese, con los hijos, un hijo ya que tiene 16 años. Y pues vemos lo que pasa cuando ciertos secretos se revelan, a pesar de que el personaje mío, Tom Stoll, quiere evitarlo, pues esos secretos surgen y también amenazan de adentro a la estabilidad, la tranquilidad, el amor de familia y eso es muy interesante. De hecho, un aspecto que se toca en la cinta, es el lado oculto de cada uno de los miembros de la familia y cómo se va liberando a partir de este incidente. ¿Hay un lado oscuro de Vigo Martínsen? Sí, claro, yo creo que todos somos complicados como animales, diferente a otros animales, creo yo, porque tenemos la capacidad de imaginarnos, diría, cualquier cosa. O sea, una persona muy buena, una monja, una persona espiritual, también es capaz de sentir rencor, celos, paranoia, venganza, odio. O sea, somos capaces de imaginarnos y de hacer cosas bonitas y nobles, pero también cosas feas y peligrosas. Y este director, David Cronenberg, siempre ha sido un experto casi científicamente en revelar lo que hay debajo de la superficie de la cortesía, de la civilización y de demostrarnos lo salvajes que somos a veces, lo extraños que somos como seres humanos, como animales, lo peligrosos que podemos ser para otros y para nosotros mismos. Y en el caso de esta película, una historia violenta, pues también se ve eso. Y eso es bastante desafiante, muy complicada esta historia. Y por ejemplo, ¿hay algo que a ti te moleste? Es decir, ¿qué haga revelar ese lado oculto que todos tenemos que es el ser violentos? Es algo que tenemos inherente. Entonces, ¿hay algo que a David le moleste? Por ejemplo, no sé, de algún aspecto que a ti te interese, vamos a hablar de política. Eres una persona que le gusta en este tema. ¿Qué es lo que te molesta a ti como...? Pues a mí, en general, la injusticia, ¿no? O sea, una persona indefensa, o sea, que conozca en mi familia un amigo que es atacada verbalmente o físicamente, injustamente o no, pero que es indefensa, pero que es indefensa, eso me molesta, me enoja y reacciono. Pero también gente que no conozco. Y como dices, si es en términos históricos o políticos, la injusticia de un gobierno, por ejemplo, hacia su propio pueblo, hacia otros pueblos, la falta de respeto, la injusticia, la crueldad, el racismo, esas cosas sí me pueden enojar bastante. Y no sé, lo peor es sentirse incapaz de ayudar en una situación, sea personal o global, eso duele. Pero la gente es ingeniosa y los pueblos también lo son. Y la gente, yo creo que este cuento también nos dice eso, la gente es capaz de cambiar el rumbo de su vida, de adaptarse. El personaje que hago yo, Tom Stoll, es una persona que al parecer se ha criado en un ambiente bastante violento. Su infancia la pasó en un ambiente violento. Ha aprendido a reaccionar, a responder a los problemas de la vida, a los obstáculos, las amenazas en la vida, con violencia física. A pesar de ello, de su crianza, lo que fue su crianza, este hombre se ve a lo largo del cuento, siempre ha hecho el esfuerzo para rechazar, de alguna forma, la violencia como respuesta. Siempre ha intentado, a veces torpemente y sin mucho éxito a veces, de encontrar otro camino, de buscar la buena senda en la vida. A mí me parece que eso es noble, aunque no funcione siempre o nunca, el hecho de que las personas pueden cambiar, pueden ejercer su razón para cambiar la forma de vivir o de coexistir en familia o en sociedad en general. Me parece importante acordarse de eso, porque nunca van a ser tan malas, nunca va a ser tan mala la situación para una persona o para un país que no se pueda hacer algo. No hay que rendirse. Nos gustaría que enviaras un saludo a la gente de Terra y que los invitaras a ver esta película, Una Historia Violenta. Saludos a los lectores y a los televidentes de Terra. Espero que todos los mexicanos que vayan a ver esta película que se estrena el próximo viernes 25 de noviembre, que les guste tanto como me ha gustado a mí. Yo me siento verdaderamente orgulloso del trabajo que hemos hecho, el trabajo de equipo para una historia violenta.